La fortaleza de UTC sin duda que es el mediocampo, sector que FBC Melgar tendrá que neutralizar. Y ese es el tema, en esta semana tienes que trabajarla y nosotros estamos trabajando en eso. Leao Butrón describe a priori cómo será el partido de este sábado ante UTC. Hay que tener mucho cuidado porque tiene dos o tres jugadores que individualmente te pueden solucionar un partido. Lo nuestro va a pasar por lo colectivo. Siempre creo que lo colectivo marca una pequeña diferencia con lo individual. Entonces esperemos que sea una ventaja que podamos utilizar el día sábado. El nivel deportivo de quienes alternan y quienes están a la expectativa en FBC Melgar no dista mucho. Creo que una virtud de este cuerpo técnico es que a todos los han tenido de forma competitiva. Más allá de que sea una obligación del jugador sentirse así. Pero este cuerpo técnico ha logrado que todos se sientan aptos para jugar. Y eso acabaron de mostrar los cambios. En los cambios, cuando hubo un cambio, creo que el que entró lo ha hecho muy bien. Inclusive hasta Medina, que no pensaba jugar y jugó y lo hizo muy bien. Entonces es una ventaja de un equipo que pretende cosas grandes. El objetivo es claro. Leo Butrón este año quiere ser protagonista con este FBC Melgar. Para seguir en este camino es fundamental lograr una victoria ante UTC. Bueno, deseo que esté puntero. Y estamos trabajando para hacer eso. Lo que pasa es que también hay otros equipos que trabajan para lo mismo. Vamos a ver quién puede superar esa dificultad que se presenta. Pero yo deseo que sea Melgar y creo que tenemos base para acá. Después de jugar ante UTC, FBC Melgar tendrá como rival al Sport Huancayo.